hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les compartiré una nueva historia un nuevo caso pero antes de entrar con todos los detalles los invito a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera youtube les estará avisando cada vez que yo suba un nuevo vídeo en pantalla también más estará apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo también quiero darle las gracias a todas las personas que se han estado uniendo a los miembros del canal y nos han estado apoyando de esa manera sin más que agregar comencemos rápidamente con todos los detalles de esta nueva historia el caso de Gina Paola Manrique el 18 de noviembre del año 2017 un hombre llamado Edgar Alexander Calderón Algarra alertó el cuerpo técnico de investigaciones de la ciudad de Neiva en Colombia porque aparentemente Gina Paola Manrique Quintero su esposa se había quitado la vida y contaba con 38 años de edad cuando las autoridades llegaron a la casa de Gina ubicada en el barrio el cedral encontraron su cuerpo en el piso del patio Edgar Alexander le dijo a las autoridades que su esposa se había quitado la vida colgando una cuerda en una viga del techo y colocando una butaca sobre una silla del comedor Edgar aseguró que la empleada doméstica de nombre Ruth quien estaba también en la casa al momento de los hechos lo ayudó a bajar a Gina de donde estaba colgada la familia de Gina recibió esta terrible noticia alrededor de las 6 y 15 de la mañana cuando Edgar los llamó para decirles que Gina se había quitado la vida ningún familiar de la mujer creyó de primer momento que la mujer fuera capaz de hacer algo así y las sospechas sobre lo ocurrido comenzaron a surgir mientras tanto las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias de lo que supuestamente sucedió en primer lugar les llamó la atención que en la casa estaban la empleada doméstica y los dos hijos de Gina una jovencita de 14 años y su hijo de 8 por lo que se les hizo bastante inusual que ninguno de ellos se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando esto porque Edgar afirmó que él llegó a la casa alrededor de las 6 de la mañana cuando encontró a Gina en el patio Edgar explicó que pocos minutos antes de encontrar a Gina colgada había recibido varios mensajes preocupantes de ella que daban a entender que quería hacerse daño a sí misma las autoridades descubrieron que Gina al parecer había estado atravesando una crisis económica en los últimos meses debido a las pocas ventas que estaba obteniendo en su negocio además recientemente se había separado de Edgar debido a varios problemas en su matrimonio causados por infidelidades por parte de él inicialmente para la policía Gina si tenía algunas razones para atentar contra su vida pero conforme avanzaba la investigación iban descubriendo algunas otras cosas inquietantes antes de continuar con la investigación me parece importante resaltar y dar a conocer un contexto de quién era Gina y la relación que ella tenía con Edgar Alexander Gina Paola Manrique era una empresaria de 38 años de edad para el momento de los hechos unos meses después del nacimiento de Gina su madre Janet Quintero comenzó una relación con Rodrigo Manrique quien decidió darle su apellido y así cuidar a su hija Gina tuvo una infancia normal pero en los años sus padres se separaron y Rodrigo se fue a vivir a Bogotá donde tenía varios negocios luego de que Gina culminó su bachillerato decidió irse a Bogotá con su papá para continuar sus estudios universitarios pero paralelo a esto comenzó a trabajar en la empresa de su padre en el año 2004 conoció a Edgar Alexander quien trabajaba en la empresa de Rodrigo e iniciaron una amistad que poco a poco se convirtió en un noviazgo para ese momento Gina tenía una hija de dos años que había tenido con su anterior pareja un hombre de origen peruano en Bogotá Gina pudo graduarse de la carrera de administración de empresas y unos años después ella y Edgar le dieron la bienvenida a su hijo pronto se convirtieron en una feliz familia de cuatro inicialmente la familia se fue a vivir a Cali Colombia pero tiempo después decidieron mudarse a China mientras estuvieron viviendo allá Gina se le ocurrió la idea de importar motos y bicicletas eléctricas desde China hacia Colombia para el año 2013 creó su empresa eléctrica para vender y distribuir dichos productos en todo el país en ese entonces la distribución de este tipo de motos y bicicletas eléctricas era algo bastante novedoso por lo que el negocio le fue bastante bien y llegó a tener casi 30 sucursales alrededor del país Gina tenía que viajar al menos una una o dos veces al año en China para así seguir con sus negocios y al mismo tiempo encontrar productos cada vez más innovadores en ese tiempo ella descubrió varias infidelidades por parte de Edgar que usualmente ocurrían mientras ella estaba de viaje pero al final decidió perdonarlo sin embargo el hombre volvió a ser infiel con una de sus hermanas menores quien se llama Claudia Patricia Menrique Quintero Gina los descubrió luego de regresar de su viaje y en esa ocasión encontró a Claudia caminando desnuda en su casa mientras Edgar estaba acostado en la cama Claudia era la hija de Janet e hija biológica de Rodrigo y a pesar de esta terrible situación nuevamente Gina decidió perdonar a Edgar por sus infidelidades sin embargo ya para el año 2016 ella se enteró que su pareja había tenido una relación con una sobrina de 14 años que era hija de Claudia Patricia pero quiero también resaltar que a pesar de que en los medios dijeron que ellos tuvieron una relación nada más tomando en cuenta la edad de la chica que era sólo 14 años me gustaría más llamarla víctima de abuso sexual porque él si era un hombre ya bastante grande y ella todavía era una niña menor de edad a raíz de esa situación de ese descubrimiento Gina simplemente no pudo volver a perdonar a Edgar pero por alguna razón ni ella ni su hermana Claudia denunciaron la situación y supuestamente fue para proteger a la niña de 14 años para el momento de los hechos Gina y Edgar ya estaban separados y Gina se mudó a una casa lujosa que ella había construido en Neiva pero al parecer ella quería mantener una relación cordial con Edgar porque era el padre de su hijo por esta razón cuando Edgar visitaba a Neiva se quedaba en casa de Gina ahora continuando con la investigación policial para las autoridades Edgar Alexander era un claro sospechoso así que empezaron a indagar minuciosamente en sus declaraciones y verificaron cada una de las cosas que él llegó a decir en primer lugar Edgar dijo que Gina se había quitado la vida subiéndose a una butaca que a su vez estaba encima de una silla ahora bien la silla que Edgar señaló y que se encontró en la escena era acolchada por lo cual era imposible que la butaca se pudiera sostener con una persona encima sin que tuviese ayuda incluso la policía hizo una prueba utilizando la misma silla y la misma butaca y se dieron cuenta de que la butaca se caía sola además de esto el hombre había dicho que Gina se quitó la vida atravesando la cuerda por una viga del techo que estaba en el patio pero cuando hicieron la prueba se dieron cuenta de que la mujer jamás habría podido alcanzar ese techo ni siquiera subiéndose a la butaca la distancia entre lo que era el suelo y el techo era de aproximadamente tres metros es decir era bastante alto de hecho un oficial que medía alrededor de un metro 76 ni siquiera pudo llegar a pasar la cuerda por la viga subiéndose incluso a la butaca con la silla y con una persona sosteniéndola otra situación inusual que las autoridades notaron de este relato era que él había dicho que desarmó el nudo que tenía Gina en el cuello para bajarla y analizando todo esto si uno quisiera ayudar a una persona que se está ahorcando el instinto es buscar algo con el que cortar la cuerda no desatarle el nudo como dijo edgar que había hecho en ese momento además de que nuevamente a la altura a la que estaba el nudo era imposible que él pudiera alcanzarlo y en ese momento también desamarrarlo con tanta facilidad el hombre también dijo que la empleada doméstica ruth lo había ayudado a bajar el cuerpo de Gina de la cuerda pero cuando las autoridades la interrogaron ella afirmó que nunca ayudó a bajar el cuerpo ya que cuando ella llegó al patio edgar ya tenía a Gina en el piso ruth describió que Gina ya estaba fría y la cuerda con la que supuestamente se quitó la vida estaba junto a ella edgar alexander le había señalado a las autoridades que la noche de los hechos él estaba en un prostíbulo y que había recibido una serie de mensajes por parte de Gina en los que ella le decía que se quería quitar la vida por sus infidelidades y también por los problemas económicos que ella estaba atravesando las autoridades realizaron análisis en las antenas de celulares de la zona y pudieron determinar que ambos teléfonos estaban en el mismo sitio cuando se enviaron y se recibieron dichos mensajes lo que quiere decir esto es que edgar no estaba en ningún lugar aparte de esa misma casa las autoridades también encontraron unos vídeos de las cámaras de seguridad de las calles donde se podía ver llegar a Gina a su casa luego de eso a las 5 de la mañana se puede ver a edgar alexander salir de la casa y una hora después el hombre llegó nuevamente en un taxi las autoridades creen que esto era parte de su coartada él se fue cerca de las 5 de la mañana para hacer creer que él no había estado allí al momento de los hechos y después regresó a las 6 de la mañana fingiendo estar preocupado por Gina además de todo esto las autoridades recibieron el informe de la necropsia practicada al cuerpo de Gina la cual reveló que la causa de muerte fue por un politraumatismo contundente y asfixia por estrangulamiento la mujer también tenía heridas de defensa en varias partes de su cuerpo se supo que la noche de los hechos Gina estaba en un club nocturno con su actual pareja un hombre llamado andrés maldonado de 28 años al descubrir que Gina tenía una nueva relación las autoridades pensaron que esto pudo haber sido la causa de los celos por parte de edgar quien al parecer seguía buscándola e intentando mantener una relación con ella con todas estas evidencias las autoridades decidieron arrestar a edgar alexander el 25 de noviembre del año 2017 él estaba en un centro comercial de bogotá luego de su arresto el hombre terminó admitiendo que él había asesinado a su expareja edgar alexander relató que el 17 de noviembre de 2017 llegó a neiva y como de costumbre se quedó en casa de Gina compartiendo un rato y estuvieron con sus hijos durante la noche Gina ya tenía planeado salir a un local nocturno con su novio mientras que edgar le propuso quedarse a tomar unos tragos con él en la casa pero como ella ya tenía planes rechazó su propuesta y salió al club nocturno mientras que edgar se quedó en la casa bebiendo alcohol cuando Gina regresó a la casa cerca de las 4 de la mañana edgar seguía despierto en la sala de la casa y comenzó a cuestionarla sobre dónde había estado allí se pusieron a conversar y ella le admitió que tenía un novio que estaba regresando de bailar con él y que tenía planes de comenzar a vivir juntos sólo instantes después de que ella dijera esto último edgar comenzó a atacarla tomó una cuerda que estaba en el patio y comenzó a estrangularla según sus palabras no paró de alar la cuerda hasta que dejó de moverse después de asesinar a Gina el hombre pensó cómo podía liberarse de esa situación y lo primero que se le ocurrió fue en hacerlo como que si ella intentó quitarse la vida envolvió la cuerda alrededor de su cuello e intentó subirla como una especie de polea pero el cuerpo era tan pesado que no lo logró así que la dejó en el suelo luego comenzó a crear su coartada con los mensajes desbloqueó el teléfono de Gina utilizando su huella dactilar y comenzó a escribirse y responderse mensajes desde su teléfono el siguiente paso fue irse de la casa sin que nadie lo viera y regresar nuevamente una hora después para fingir que había encontrado el cuerpo afortunadamente ninguno de los hijos de Gina encontró a su madre en ese momento los niños y la empleada doméstica estaban durmiendo cuando todo esto ocurrió las autoridades dijeron que ni Ruth ni los niños escucharon nada de lo que había sucedido porque la casa era bastante grande y todo ocurrió en el patio además de que esa noche estuvo lloviendo y no se escuchaba todo con claridad los familiares de Gina dijeron que a pesar de que este hombre le era infiel constantemente al mismo tiempo era bastante posesivo y celoso y no aceptaba que su relación con Gina se hubiese terminado y que además ella ya tuviera una relación con alguien más a pesar de que él mismo ya había estado con otras mujeres y que incluso había abusado sexualmente de su sobrina de 14 años y que había engañado a su pareja con su propia cuñada nada de esto le importó esto último del abuso de la sobrina de Gina no lo sabía el resto de la familia hasta el día del funeral que era un secreto que sólo lo sabía ella su hermana Claudia su sobrina y Edgar también dijeron que en los meses anteriores el hombre había estado acusando a Gina por llamadas y mensajes así como presentándose inesperadamente en los lugares que ella estaba intentando que ella volviera con él pero al no lograrlo cometió el crimen Edgar Alexander intentó obtener un acuerdo con la fiscalía para que se le rebajara la sentencia cosa a lo que se opuso a la familia de la joven durante el proceso judicial el hombre confesó haber asesinado a Gina con la intención de que se le rebajara la pena por el delito de feminicidio en abril del año 2019 Edgar Alexander habló con el tribunal y le pidió perdón a la familia de su ex esposa por haber cometido este crimen afirmando que estaba totalmente arrepentido finalmente el 23 de junio del año 2019 la jueza lo encontró culpable de feminicidio agravado y lo sentenció a 43 años y medio la defensa del hombre apeló la sentencia argumentando que el crimen no se trató de un feminicidio sino de un crimen pasional determinado por los celos por la rabia insensata y la frustración un año después el tribunal superior de neiva confirmó la sentencia y respaldó a la jueza que había tomado la decisión inicial de condenarlo a 43 años de prisión y bueno amigos estos fueron todos los detalles de este lamentable caso la verdad es que es muy impactante de ver también como Gina en muchas ocasiones siguió perdonando a este hombre tan no sé ni siquiera cómo llamarlo podría decir desgraciado y si no es usual en mí decir o usar este tipo de palabras pero la verdad es que no encuentro otra palabra que no sea tan grosera pero que pueda describirlo de cierta forma y bueno amigos acá en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales por si desean seguirme y también los invito a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita de notificación para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo ahora en este punto también me gustaría saber la opinión de ustedes con relación a todo lo que les acabo de contar sin más que agregar yo me despido y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye un próximo vídeo y